Que bonito corre el agua, granando la arenita Así se desgrada mi alma, por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya, contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta, que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona, con las estrellas del cielo Para que veas vida mía, lo mucho que yo te quiero Que ya no es tan amarillo, la tienda Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía De las nubecas, gotitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío Que bonito el tiempo de agua, bonito el maíz y lo te ando Parece que veo tu pelo, por donde quiera que yo ando Y todavía no es tan amor, no es tan amor Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Y yo, inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Si un tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste por traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata, como pagas otro así te pagarán Música Pero el tiempo es justiciero y vengador Música Me quisiera emborrachar de sentimientos Música Me quisiera yo borrar el pensamiento Música Pero hay mañana, como pagas otro así te pagarán Música El recuerdo de tu amor quiero olvidar Música A pesar de tu hermosura placentera Música Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Música Pero hay mañana, no habrá nadie que se acuerde de tu amor Música 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 Al pie de un verde finito me puse a llorar por ti Música A llorar de noche y día, lo que tu no hacías por mi Música A llorar de noche y día, lo que tu no hacías por mi Música 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 Mi novia me dio las gracias y de allí me fue a bailar Música Para que no crean que sus amores a mi me han de traicionar Para que no crean que sus amores a mi me han de traicionar Música 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 Entre una huerta y corte, un vapor color café Música Yo he tenido amores mejores, no orgullosos como usted Música Yo he tenido amores mejores, no orgullosos como usted Música Música Yo ya me voy de este rancho porque yo no soy de aquí Música Música Mis amores son de lejos, son de San Luis Potosí Música Mis amores son de lejos, son de San Luis Potosí Música 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 Que le buscas si ya no me quieres Música Que te ganas con verme llorando Música Me arrancaste el alma en pedazo Música 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 Sabe bien que mi vida es tu vida Música Música Que la tienes vendida en tus brazos Música Música Si me niegas tus besos mi cielo Música Quítame la vida y no me hagas sufrir Música Música No te vayas mi amor te lo ruego Música Música Que te quiero bien lo sabe Dios Música Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Música 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 Preferible estar seis pies abajo Música 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 Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Música Música Es que nunca en la vida he sentido Música 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 Una flecha en el pecho clavada Música Que la sientas que estés te matando Poquito a poquito sin verla sacar Música Música No te vayas mi amor te lo ruego Música Que te quiero bien lo sabe Dios Música Música Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Música 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 Cuantas veces te dije llorando Música 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 Porque vas a quedarte en la calle Y alba y en vida Música 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 Yo te dije piensa lo que dices No ves que la vida es como columpio Música Música Cuando sube se siente bonito Pero cuando bajas eso duele mucho Música 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 Hoy te encuentras perdida Música Música Y yo muy contento Música Música Y adiós Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música 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 No es que yo tenga odio contigo Y quiera desearte Y ahora tu mala suerte Música Música Pero si viviría agradecido Si en este momento Que lleva la muerte Música Ya lo ves Música Música Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Música 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 Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música 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 No se porque te quiero Ni porque te conocí Música 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 Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas de mí Música Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Música 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 Porque tu me traicionaste Tú no tienes corazón Música Yo no se que esta negra es mi suerte Que no puedo dejar tu querer Yo quisiera Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Música 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 Por eso quiero ausentarme Para nunca más volver Música 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 Yo no sé qué tal negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme y dejarme tanto padecer Música De buena gana yo bien quisiera Música Que esa mujer fuera para mí Música Ay si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Música Ando borracho de sentimientos Nadie en el mundo lo sabe por qué Música Sufrido por esa mujer Música Música Diga amigo no se entristezca Música Tome el consejo que yo le doy Música Alte si puede busque el nuevo amor Música 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 Si me molesta mirar para arriba porque me diste un bajo lugar Música Música Por ser de abajo me despreciaron Música Música Y pisotearon mi dignidad Música 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 No se lograrán nunca sin riesgos Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr Hoy en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano si te quieres de regresar Esa montaña azul de acero Me traen recuerdo de un gran lugar Hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Es que mi mano es tan vacía Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro, no vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgos Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr Hoy en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres de regresar Hoy en la batalla me muero Esto es solo vergelito Donde tú y yo nos recreamos Ahora que estamos solitos Que dice priéntanos vamos A cortar los vergelitos De aquellos hermosos llanos Mi querida me mando A una ciudad muy lejana Y que de allá le trajera Una lechuga alemana Y un clavelito francés Y una flor americana Dices que ya no me quieres Por mi color tan trigueño Yo no la busco bonita No más que no tengan dueño Y si no saben querer A querer yo las enseño Música Música Cupido como valiente Quítame esta vida ingrata Yo te pido de favor Que la lana sea de plata Para morir con valor En los brazos de mi chata Música Dices que me vas a dar Una buena calabaza No me la corte muy tierna Porque se seca la mata No dejes la puerta abierta Porque se se te va a matar Yo te pido de favor No dejes la samba No me la corte muy tierna No dejes la puerta Voy a cantar un corrido, presten su buena atención Murió Anastasio Basilio, un hombre valiente de gran corazón En la puerta de su casa, él estaba con su esposa Y vio venir la montada, pero éste pensaba que para otra cosa El jefe de la montada, un hombre nuevo inhumano Y a punto de patadas me basta decir dónde está mi hermano Basilio como era hombre, hombre de gran corazón Mejor prefirió la muerte, pero de su hermano no le dio razón Al jefe de la montada, le dieron mucho dinero Para que lo asesinara en dicho camino como prisionero Vuela, vuela palomita Vuela, vuela palomita Vuela si sabe volar Y dile a su madrecita, que a su hijo querido lo van a matar Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela